Lateral para Independiente, De Rosa, ya jugó para Zarsa con ganas de darle al arco, juega para Landaburu, Landaburu gira, Amago remató, golazo, gol, gol, gol de Independiente Marcos, Landaburu anota el empate, 13 minutos del primer tiempo, era sorpresa pero ahora ya no, empata Independiente 1 a 1 frente a Sarmiento de Junín, buena combinación con Zarsa, Landaburu el goleador lo hizo. ¡Ay el arquero, le ha perdido el arquero, atención! Lo gana Independiente ahora, sí, 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 gol, 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 gol de Chile, gol, 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 gol de Chile, gol, 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 gol de Chile, gol, gol, gol de Chile. Gol de Independiente de Nehuen García, lo hizo el número 3 Una presión notable ante una muy mala salida del arquero Alexis Noceti Quiso controlarla, se le fue lejos Apareció el lateral izquierdo de Independiente Nehuen García Para anotar su primer gol en este campeonato, su primer gol Nehuen García Se jugó Nehuen Pozo, Sarsa, Sarsa que amagó ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! Golazo de Independiente de Juan Román Sarsa Un gol notable, amagando en el área después del toque de Tomás Pozo Definió con clase, con sabiduría como los que saben Juan Román Sarsa Y un gol que le hace honor a su... Medina, 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 se frena Medina Amaga Medina, remata Medina ¡Gol! ¡Gol! Gol de Independiente Lo liquida Ignacio Medina Que había entrado hace un ratito desde el banco de suplentes Le da un man...